Cuando me cuesta entender este mundo de locos Cuando no acierto a coser tantos sueños ya rotos Cuando las noticias disparan, lazos contra nuestra ilusión Cuando se nos va la esperanza y oscuro está el cielo Llega tu sonrisa, gotas de alegría, me empapa de vida sin querer Solo tu sonrisa es mi salvavidas, luz de cada amanecer Llega tu sonrisa, besa mis heridas, me deja en la orilla Y otra vez siento tu amor Cuando me cuesta creer entre tantas mentiras Cuando no acierto ni a ver dónde está la salida Cuando se nos cierran las puertas Sin darnos una explicación Cuando llega al fin la tormenta y estallan sirenas Llega tu sonrisa, gotas de alegría, me llenan de vida sin querer Solo tu sonrisa es mi salvavidas, luz de cada amanecer Llega tu sonrisa, besa mis heridas, me deja en la orilla Y otra vez creo en tu amor Llega tu sonrisa, gotas de alegría, me llenan de vida sin querer Solo tu sonrisa, gotas de alegría, me llenan de vida sin querer Solo tu sonrisa es mi salvavidas, luz de cada amanecer Llega tu sonrisa, besa mis heridas, me deja en la orilla Y otra vez siento tu amor Uuuuur 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 Gracias por ver el video